En conferencia de prensa, el presidente del COSEB aseguró que mantienen su postura de no negociar con el gobierno ningún tema económico, mientras no alcancen un acuerdo político que permita la democratización del país. Sin arreglo sociopolítico nunca va a haber una estabilidad y una solución a la crisis económica del país. Creemos nosotros que las condiciones para la estabilidad política y social, por supuesto, como primer punto, tiene que haber la liberación de los presos políticos, que es el cumplimiento del acuerdo del 27 de marzo del 2019, y también la reactivación de los derechos de garantías constitucionales, el cese al Estado policial, represión y persecución, libertad de movilización, organización de prensa, y que esto es el acuerdo del 29 de marzo, que está bien claro. Como siempre he dicho, tanto el acuerdo del 27 de marzo como el de 29 de marzo tienen testigos y garantes, pues firmada por el gobierno y la Alianza Cívica, y estos acuerdos hasta el día de hoy no han sido implementados ni cumplidos por el gobierno. Después tenemos el tema que es fundamental, que nosotros creemos que todo esto tiene que trabajarse, ¿me entiendes?, con un año electoral, que tiene que existir una reforma electoral, ¿me entiendes?, para esta reforma electoral tiene que ser avalada no solo por actores políticos y sociales, sino también avalada por la OEA y la Unión Europea, para que podamos tener esas reformas electorales, donde podamos nosotros los nicaragüenses saber que al momento de ir a votar el primer domingo del 2021, nuestro voto sea contado y que el resultado de ese sufragio, de esas elecciones, sea aceptado por todo el mundo. Indicó que no han tenido ningún tipo de acercamiento con las autoridades estatales pese a que han tenido duras represalias de parte del gobierno por apoyar la lucha cívica del pueblo en 2018. Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con el gobierno en temas para ver estos temas de reforma, nosotros lo que hacemos es ocupamos a los medios de comunicación y a través de comunicados y pronunciamientos es que le hacemos ver nuestras posiciones, pero al día de hoy no hemos tenido ningún llamado del gobierno para ver ninguna reforma en temas económicos. Marcos Medina, Noticias 12.